¿Qué es la reforma estructural que debe hacerse al sistema de salud? Carolina Corcho aseguró que la razón por la cual no se ha presentado el articulado ante el Congreso de la República es porque no está listo. Nosotros esperamos radicar esta reforma lo más pronto posible. La razón por la que no se le ha presentado al país es justamente que si la presentamos incompleta van a decir que es improvisación y que va a generar mayor incertidumbre. Entonces nosotros consideramos lo más prudente, ya con el documento completo, cuando esté, hacer la presentación en la erradicación del proyecto de ley, indicó la jefe de cartera. Precisamente días antes, Corcho anunció que una comisión técnica del Ministerio de Hacienda está revisando los últimos detalles fiscales de la reforma a la salud. A su vez, manifestó que el gobierno no pretende hacer imposición de la reforma, porque no es su estilo. Por eso se hará en el Congreso con una gran discusión y espera que sea lo más pronto posible. Explicó también que una reforma de este tipo nunca va a tener contento a todo un país, por eso indicó que los acuerdos tienen que ser sobre las bases fundamentales o no habrá consenso. Luego del encuentro, la ministra Corcho se dirigió al Ministerio de Salud, en donde se reunió con el presidente de la República, Gustavo Petro, y la misión especial de la Organización Mundial de la Salud, encargada de dar una revisión técnica a la reforma.